Con Café Águila Roja, calidad certificada, de taquito con marino, con Marino Millán. Le tengo pánico cuando mis compañeros de trabajo comienzan a manejar los famosos antirécords. Un antirécord es por ejemplo eso de que Deportes Solimia tenía 17 partidos sin ganar de visitante. Porque les digo siempre a ellos no me saquen eso por favor a relucir que ya nos tenemos que acostumbrar que al Estadio Pascual Guerrero o a Palma Seca llegan los rivales a cuadrar caja, bien sea con América o con Deportivo Cali. Yo recuerdo ese 11 Caldas que maneja Francisco Maturana que venía a no sé cuántos partidos sin conseguir un solo gol, pues vino a Palma Seca y le ganó al Deportivo Cali. Y en esta oportunidad no ha sido ajeno el Deportes Tolima a quien alguna vez alguien denominó como la bestia negra del Deportivo Cali. Cosas que yo no comparto porque yo no creo en esas cosas manejadas de esa forma, todo pasa por el fútbol. Y hablando de fútbol hombre, innegablemente vimos un deporte de Tolima muy bien parado, muy ordenado. Lo que paró el señor Alberto Gamero fue extraordinario especialmente en la primera mitad para neutralizar, para bloquear al Deportivo Cali. Que como lo he dicho en tantas oportunidades, cuando Deportivo Cali no tiene la pelota le cuesta una barbaridad. Entra en la desesperada y termina pues con los partidos complicados porque ese primer tiempo fue muy complicado para Deportivo Cali. Tolima yo diría que fue superior en esa primera mitad. Y tenemos que hablar de una buena actuación como ya nos estamos acostumbrando de Pablo Mina que se convierte en El Salvador. Claro hay que anotar que por ahí se lo perdió con un golpe de cabeza en Murillo. Lo que fue una clara oportunidad para el Deportivo Cali de haber abierto el marcador. La primera parte se va así, de esa forma ¿no? Con un Deportivo Cali que no encontraba un roba lejos de ese roba de los últimos juegos. Un Zambuesa que parece que sí, parece que no, pero que a mi juicio no rescata su verdadero nivel. Y por eso yo me fijo tanto más que en el resultado, en la forma como se juega, como se gana o como se pierde. Deportivo Cali había ganado en Río Negro, pero no jugando bien al fútbol. Y eso hay que tenerlo siempre muy presente, muy en la cuenta. Entonces se viene este partido contra Deportes Tolima y el Deportivo Cali termina 0 a 0 en esa primera mitad. Pero para la parte complementaria vendría una acción de pena máxima en favor del Cali. Discutida pero sancionada por el árbitro, había que convertirla en gol. Ejecutó Murillo al minuto 32 y pone arriba al Deportivo Cali 1 por 0 en la pizarra. Y en ese momento comienzo a pensar en lo de siempre. Ojalá Deportivo Cali aguante el resultado, que es un problema que tiene el equipo del técnico Cárdenas. Hola, pues dicho y hecho. Llegó el empate del cuadro tolimense. Gamero movió su equipo. El Deportivo Cali ha entrado Benetti, por ejemplo, para darle algo de movilidad y sobre todo tenencia de pelota y generación de fútbol en la mitad de cancha. Y se consigue ese gol por parte de Marcos Pérez. Una pelota que viene de centro-disierda. Le pega como que sea en la boca o en el mentón y se va para adentro y guarde gol. Y el partido se pone 1-1. Pero Tolima no se conformó con eso. No se conformó, es la verdad. Y quería más. Y lo demostró así. Y ya sobre tiempo de reposición, viene una acción de velocidad sobre el costado izquierdo. Se viene el centro. Y luego vienen los cinco brites para Deportivo Cali. Y una magnífica definición. De parte de Montoya, que había sido un jugador muy importante durante todo el partido. Jugador zurdo, de buen manejo de pelota. Y otra vez Deportivo Cali perdiendo en condición de local. Y quedando en la tabla ahí, en el hilo, en la zona más delgadita. En el filo de la navaja, lo que no debería ser. Es una irregularidad terrible la Deportivo Cali. ¿Qué equipo tan irregular? De repente cree uno que el equipo despegó, que agarró la onda. Al siguiente partido te pone a pensar. No sé por qué no hay constante futbolística en el Deportivo Cali. No lo alcanzo a comprender. Pues uno no sabe cómo van a quedar los partidos. Yo sí pensé que frente a Deportivo Cali ganaba. Esa es la verdad. Pero aquí no se puede pensar nada diferente a una realidad. Es que los partidos, como suele decirse, hay que jugarlos. Y se jugó, y no tan bien por parte del Deportivo Cali. Y me parece que la victoria del Tolima ha sido justa. Yo no quiero negarle nunca los méritos al equipo contrario. Porque a veces uno cae en el tremendo error de hablar de las equivocaciones del equipo local sin detectar lo que ha sido el mérito del contrario. Y en esta oportunidad, hay que decirlo, Tolima le ganó muy bien al Deportivo Cali. Muy, pero muy bien. Y hay que volver a repensar al Deportivo Cali. Porque una seguidilla de buenos juegos, de una buena cara del Deportivo Cali, y ahora vuelve no solo a no jugar tan bien, sino a tener malos resultados. De modo que le cayó trabajito otra vez al cuerpo técnico del Deportivo Cali. Por lo menos así lo veo yo.